Si tienes duda, si tienes estrés, si tienes culpa, no podrás inventar tu futuro. Una persona estresada tiene bloqueada su área de la imaginación, tiene bloqueado todo su ser, tiene bloqueado absolutamente todo. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo lograr gestionar ese estrés, cómo lograr gestionar esa culpa, cómo lograr gestionar esa duda. Hola Jenny, les cuento que no pude hacer el video a las 11 y 11, me pasó de todo, de todo, de todo es de todo. Pero bueno, aquí estoy con el tema del estrés y con el tema de la duda. Si estás en duda, si tienes estrés y si estás en pecado, ¿cómo te parece? Si tienes estrés, duda, culpa, no podrás inventar tu futuro. Eso está comprobado científicamente. No me lo inventé yo, eso ya está científicamente comprobado que el estrés nos tapa. El estrés es como si nos pusiéramos una venda en los ojos, como si nos tapáramos la parte de la imaginación. Y si nosotros, ayer preguntábamos, Guantier, ¿qué educo primero, la mente o el corazón? ¿Qué educo primero? Es que yo no sé si hacerle caso a mi corazón, si hacerle caso a la mente. Y resulta que la mente, ¡Hola Lupita! ¡Ay Lupita! No pude estar a la hora que era, casi me muero. Pero se me presentó un inconveniente exactamente a la hora del video. Y solamente hasta este momento, sí Lupita, por favor, cuando yo no salga en videos, usted me hace el favor y dice, alerta, alerta, Maribel está en peligro. Porque no es normal, no es usual que yo me salga de mi enfoque. Estoy trabajando mucho el estrés, o sea, me he dado cuenta que la gordura tiene mucho que ver con el estrés. Me he dado cuenta que la autoestima tiene que ver mucho con el estrés. Me he dado cuenta que cuando yo digo, todo es posible, inventa tu futuro. Pero resulta, Lupita, te autorizo, te autorizo, cuando yo no aparezca, yo estoy en problemas. Eso es, póngale la firma. Entonces, todo es posible. Sí, Maribel, todo es posible, todo es posible. Yo puedo inventar mi futuro, pero ¿cómo me salgo de acá cuando me miro en el espejo? No me gusta mi cuerpo, porque mi cuerpo está gordo. Entonces, ya dijimos, listo, sí, yo tengo las cuatro llaves del merecimiento. Me merezco expresarme, me merezco experimentar, me merezco integrar y me merezco trascender. Ya encontramos las llaves del merecimiento. Pero entonces, después de que yo ya encuentro las llaves del merecimiento, tengo que aprender a gestionar el estrés. Tengo que aprender a manejar la duda. ¿Quién de ustedes tiene dudas? ¿Quién de ustedes duda hasta de su propia integridad, hasta de su propia sombra? ¿Quién de ustedes tiene culpa? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a gestionar. ¿Cuál es la, digamos, la promesa que yo tengo con estos 45 días? Que a propósito de los 45 días, ayúdenme a compartir. Ya te voy a contar que me desenfoco. Ya te cuento, Lupita. Ya te voy a contar, Lupita. Ok, ayúdenme a compartir, por favor, esto. ¡Hola, Diego! ¿Cómo está, Diego? ¿Cómo están todos? Qué gusto verlos. Me encanta, me encanta compartir con ustedes definitivamente. Amo esto. Vamos a ver. Bueno, ya compartí en esto. Y, por favor, si me ayudan a compartir. Si tienes estrés. A ver, ¿en qué grupo podemos compartir? Compartir en un grupo. Ayúdenme a compartir en algún grupo. ¿Qué grupo tienen ustedes que me puedan ayudar a compartir? A ver, vamos a compartir en un grupo que hable de estrés. ¿Qué tal? ¿Cómo gestionar el estrés? Está bien. Nombre del grupo. Control del estrés. A ver, ¿qué hay? No encuentro nada. Estrés. Cero estrés. Ah, lo voy a compartir ahí. Cero estrés. Ubicar. Listo, ya lo publiqué. En un grupo que se llama Cero Estrés. Entonces, a ver. Vamos por partes. Primero vamos a hacer una continuación de lo que aprendimos ayer. ¿Tu cuerpo es el reflejo? No, voy a empezar así. Para poder hacer una conexión signática. Para que mi cerebro me preste neuronas. Para que mi cerebro me diga, ay, sí, Maribel, yo le voy a poner atención. ¿A quién va dirigido esto? Al que esté gordo. Al que tenga sobrepeso emocional. Al que tenga estrés. Al que tenga duda y al que tenga culpa. Si usted no tiene ni estrés, ni duda, ni culpa, esto no es para usted. Hasta luego que esté muy bien. Si usted se mira en el espejo y le encanta su cuerpo, tampoco es para usted. Esto es para el que está gordo, que se mira en el espejo y que no se gusta, porque estamos trabajando la reprogramación neuro, porque estamos reprogramando los, las neuronas. Y es cuántica porque estamos involucrando el corazón. Estamos conectando la mente con el corazón. ¿A través de qué? ¿Qué fue la alarma? ¿Qué fue lo que nos dijo? ¿Qué pasó, Maribel, con usted? Que tiene un cuerpo gordo. Que se mira en el espejo y no se gusta. Que tiene un problema de culpa. Que tiene un problema de estrés. Que tiene un problema grave. Y su cuerpo lo refleja. Entonces, en mi cuerpo, esta soy yo, y mi cuerpo está gordo y le salen unos gorditos por el lado de la cintura y los brazos, tiene brazos de volteador. Y entonces, yo estoy siendo mala persona. Yo no merezco tener un cuerpo bello y hermoso, porque mi autoestima está por el piso. Y entonces, Maribel, tu cuerpo es como una cárcel. Estás atrapado porque sientes culpa. ¿Cuántas veces me lo voy a repetir? Todas las veces. ¿Hasta cuándo? Hasta que la reprograme. ¿Y cómo se reprograma? Primero dándome cuenta de cuál es mi problema. Esto va dirigido a los problemas que están gordos. Esto va dirigido al que siente culpa. Esto va dirigido al que siente estrés. Y esto va dirigido al que ha cometido una falta, una violación, una norma, un delito. ¿A qué? Al pensamiento. Pecamos de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. A veces nos sentimos mal, porque hubiera, hubiera, hubiera. ¿A cuántos no les parece que hubieran? Hubieran y hubieran. Entonces, ¿qué es una violación? ¿Qué es un delito? ¿Una violación a quién? ¿A quién estoy violando? ¿A qué cura maté? ¿Qué hice de malo para merecer este cuerpo gordo? Entonces, ¿qué hice de malo? ¿Violaste una costumbre tuya, de tu familia? ¿No estás de acuerdo a ciertas creencias de tu familia? ¿Quieres, hay una norma que no quieres continuar con esa norma? ¿Hay un paradigma que ya no estás de acuerdo con ese paradigma? ¿Hay una cultura que ya dices, paren los hombres machistas? ¡Paren los hombres abusadores! ¡Paren las mujeres de sentirse desvalorizadas! Porque cuando somos amas de casas y estamos en la casa, y hoy quiero tratar un poquito de ese tema también, resulta que hoy yo no he podido trabajar en mi trabajo de escritora. Pero, ¿por qué? Porque hoy es lunes. Hoy es lunes, ¿de qué efecto rebote? Ya vamos para allá. Entonces, tenemos una violación a un delito a la religión. ¿Cuántas personas por cuestiones religiosas no tienen un problema y se sienten con culpa porque son malas personas? Tenemos una violación a la política, tenemos una violación a la ciencia, tenemos una violación a la educación, y más al clan familiar. De ahí viene el problema. Esta es la raíz de la culpa, es el pecado. Es necesario saber cuál es la falta, el error y la responsabilidad que cometimos. Para poder continuar, es necesario que veamos este cuadro que tiene que ver con la culpa. ¿Cuál es la raíz de la culpa? El pecado. ¿Cuál es esa lista de pecado? ¿Cuál es esa lista de pecados? ¿Qué pecados he cometido yo? ¿En qué he fallado? Si yo soy inocente, pero tienes que reconocer. Entonces, hay un mapa, hay un mapa de la culpa. ¿Para qué sientes culpa? ¿Para qué sientes estrés? ¿Para qué sientes duda? Para crear conciencia. Es como una alarma. Y para que yo quiero crear conciencia, para que te hagas responsable. Y para que yo quiero ser responsable, para que te confieses. Te confieses ante Dios, ante los ángeles, ante los santos, ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, para que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor, para que me perdonen los pecados. Eso es una codificación. Eso es una programación que yo la adquirí desde que estaba pequeñita y que hoy todavía la tengo. Y esa frase, esa oración me encanta, porque yo me confieso. Sí, pero ¿ante quién? Bueno, la gracia de Dios que hay un cura, pero ¿y si a veces no volvimos ni a la iglesia? Porque nos cansamos de ir a la iglesia. Pero la confesión es un sistema. Pero entonces aprovechemos ese sistema. Aprovechemos ese sistema. Pero para yo confesarme, tengo que tener la lista de mis pecados. ¿Cómo me voy a confesar si yo todavía no he reconocido cuál es mi pecado? Entonces, hay que hacer una lista de pecados. Y entonces, esa lista de pecados hay que buscar a quién confesárselos. ¿Yo a quién se lo confieso? Yo estoy confesándome en público con ustedes. Pero hay quienes no se confiesan en público porque les da pena y eso se hace ya en privado. Es ahí donde yo ya digo, oh, está ahí donde está la importancia de tener un grupo privado donde tengamos confianza y nos podamos confesar los pecados. Eso ya es otra historia. Luego de hacer esa lista, hay que rogar y hay que pedir perdón. Es un sistema. Entonces, hay que pedir perdón. ¿A quién hay que pedirle perdón? A mi Dios nuestro Señor, a los ángeles, a los santos. Para que intercedan por mí. Listo, estoy dispuesta. Me rindo, acepto. Listo. Me rindo, acepto. No lucho más. Ok. Tengo un acto de constricción. Me arrepiento. Esa es dentro de mi religión. Hay otros que están en otra religión y cada uno va a actuar de acuerdo a su religión. Yo estoy hablando a los que tenemos esta educación que es católica. Puede ser que haya otro aquí que diga, no me interesa. Ok, chao. Adiós. ¿Por qué? Porque yo no puedo educar a alguien que esté dentro de la religión árabe o dentro de la religión musulmana. Musulmana, porque no sé esa cultura. Entonces, ¿yo a quién puedo educar? Al que tiene la cultura hispana, al que habla idioma español, al que tiene la misma religión católica, que ya también se sabe la frase, al que fue a la iglesia y no se ha podido liberar de la culpa y sigue igual de gordo, al que a ese es el que yo puedo educar. Yo no puedo educar a un árabe. No me imagino un árabe aquí conmigo. Así el árabe quiere ganar autoestima o una hindú o una india o una musulmana. No me imagino una musulmana hablando conmigo. No me entendería. No podría entenderme. Entonces, tiene que haber algo específico para poder entender que es un acto de constricción. Para entender que es la gracia del arrepentimiento. Que cuando tú te arrepientes, reconoces y dices, ¿sabe qué? Yo me arrepiento de todos mis pecados porque he obrado mal de pensamiento, de palabra, de obra y he dejado de hacer cosas que debía haber hecho. Y por eso tengo un cuerpo que está gordo y por eso yo soy mala conmigo. Pero a partir de ahora me voy a dar la gracia del arrepentimiento. Y cuando yo entro en la gracia del arrepentimiento, ¿sabes qué pasa? Mi corazón. Y ahí empiezo a conectar el corazón. Ya subí toda esa energía y dije, ¿sabe qué? Ya voy aquí en el corazón porque mi corazón ha sido un corazón de piedra. Porque mi corazón ha sido un corazón malo conmigo. Porque yo he tenido que esconder mi verdadero ser para caerle bien a mi mamá. Porque yo he tenido que esconder a mi verdadero ser para caerle bien a mi papá. ¿Ves mi papá? Qué pecado. Se perdió el programa. Porque yo he tenido que ser un corazón de piedra para caerle bien a mi esposo. A ese esposo que no valora el ser ama de casa. ¿Cuántas somos amas de casa? Y el esposo llega y le dice a uno. Y le digo yo, ¡ay, estoy tan cansada! Bueno, esto no es una pel... Esto es para que mi esposo... Esposo mío, no vea este video. Aquí estamos solamente las mujeres. Por favor, no le vayan a contar a mi esposo porque él no ve este programa, ¿ok? Esto es en secreto. Ya les voy a mostrar. Voy a terminar y les voy a mostrar. Marimelta, no se me desenfoque. Tengo un corazón de piedra. Tengo un corazón duro. Tengo un corazón y me voy poniendo una coraza. ¿Te acuerdas, Lupita, cuando hablábamos de la coraza de la tortuga? Yo soy una babosa. Yo soy un pan de azúcar. Yo soy un merengue. Yo soy una mujer muy débil. Pero me he puesto una coraza grande que se va agrandando en el cuerpo y va sacando brazos grandes. De si va sacando una barriga para protegerme de la injusticia. Esa soy yo. Esa soy yo. Una mujer con unos brazos gordos para que digan, vea cómo es de valiente. ¿Cuál valiente? ¿Cuál valiente? Soy una babosa. Soy una babosa. Soy una perfecta tortuga. Que lo único que tiene es una coraza grande. Escondiendo su debilidad. Escondiendo que si cualquiera la pisa, la mata. Esa soy yo. A esa yo le estoy hablando. A esa mujer. Yo no le estoy hablando a la bella y hermosa princesa que esa no está acá. Esa no es. Entonces, ese corazón de piedra necesita cambiar a uno de carne. Necesita un cambio. Y entonces ahí viene Dios. El Salvador. Amo profundamente a Dios. Sé que existe. Sé que es una energía. Yo lo quiero. También va dirigido a las personas que aman profundamente a Dios. Sin Dios no podrías hacer nada. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Y creo que existe un ser superior. Porque o si no, ahí sí nos vamos a matar en el estrés, en la culpa y en la duda. Cuando yo le pido a Dios en la confesión y le digo, me confieso, me arrepiento de haber sido mala conmigo. Me arrepiento de haber mantenido dudas de mí. Me arrepiento de no haberme valorado. Me arrepiento de no haber hecho todo lo que ha sido posible para lograr mis sueños. Me arrepiento de abandonar mis sueños. Me arrepiento de la lista de los pecados. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio. Entonces, le pido asistencia al Espíritu Santo de Dios que soy yo. Le pido asistencia a mi Espíritu Santo de Dios. Yo le voy a pedir asistencia a mi Espíritu Santo. No al Espíritu de Lupita. Lupita no. A su Espíritu no. Ni le voy a pedir asistencia al Espíritu de Jenny. Ni le voy a pedir asistencia al Espíritu de Yuri. No, a Yuri no, no. Yuri le va a pedir asistencia a su Espíritu Santo. Y este color lo quiero de este color. Porque de este color, este chacra que hay aquí, lo tenemos que abrir. Porque está cerrado y tapado de mierda. A ver, es como... Más claro, no canta un gallo. Tenía que mencionar la palabra. María Imelda, pero está hablando del Espíritu Santo. Sí, pero el Espíritu Santo entra por acá y sale por abajo. Sale por aquí, por los pies. Y si los pies y todo el viser está tapado. ¿Cómo va a salir el Espíritu Santo? Dice, no, pero es que a ese cuerpo ¿quién va a entrar, María Imelda? ¿Por dónde salgo? No ve que me ahoga. Ese fue un buen chiste. Entonces, le pido asistencia a mi Espíritu Santo para que me dé conciencia. Para que me dé conciencia. Y esa conciencia me lleva a la absolución. Vas a quedar... Te absuelvo, hijo mío. Mira, voy a hacer el papel que tengo que hacer conmigo. Absolución total. ¿Y qué tengo que hacer? Vaya, reza cuatro Padre Nuestro, cinco Ave Marías y tres Credos. Listo, me voy. Y los rezo. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe quién es el perdón? ¿De quién es el perdón? Mi perdón. Me perdono. Por ser mala y por ser buena. Me perdono. Porque soy una falsa. Porque soy una... Ahorita hago el ejercicio. Entonces, hacemos una absolución. Y recibimos la alegría del Espíritu Santo. Y recibimos y decimos, ¡Aleluya! Ha entrado en mí el Espíritu Santo. Ahí. ¡Ay, no, Lupita! No te vayas, Lupita, por favor. Me encanta. Te amo, Lupita. I love you so much. Entonces... Ah, pero queda Jenny. Pedimos a todos ayuda y no nos damos cuenta que está en nosotros exactamente Jenny. Lupita, Jenny te va a reemplazar. Pero no, pero por un momentico, Jenny. No mentiras. Jenny va a reemplazar a Lupita mientras Lupita va y recoge la niña. Por favor, Jenny. Gracias. Thank you. I love you so much. Entonces, venimos con la alegría. Pero me perdono. Me perdono. Yo, María Imelda Cardona, me perdono. Me rindo ante Dios, ante el Espíritu Santo. Y le digo, ¿sabe qué? Que sea usted el que obre a través de mí. Pero que sea Él, Espíritu Santo mío. Pero, ¡ay, María Imelda! Apenas le cae el 20. Cascume, cascume, María Imelda. Bueno, entonces vamos con la alegría, con la felicidad. Y ahí, ya entonces entramos y trascendemos. Ahí, Jenny, es donde vamos a trascender. Cuando empezamos a trabajar el perdón. Pero me perdono. Yo no le voy a pedir perdón a Jenny. Yo no le voy a pedir perdón a mi marido. Y lo voy a decir, marido mío, perdóneme por yo haberme engordado. Marido mío, perdóneme por yo haberme estresado. Marido mío, perdóneme. Hijo mío, no, hombre. Ah, me voy a perdonar yo. Me voy a pedir perdón. Me voy a mañar en el perdón del Espíritu Santo mío. ¿Y sabe qué va a salir? ¡Ah! Jenny, la felicidad. Van a salir las hormonas de la felicidad. Atravesamos. Ya lo logramos. Ya, ya vamos a terminar el reto. Ya lo vamos a terminar. ¿Y qué día es? ¿Qué día es del reto hoy? ¡Ah! ¡Qué emoción! Ya lo terminamos. Día número 43 del reto de 45 días con Marimela. ¡Ah! ¡Qué emoción! Día 43. Si me puedes colocar ahí, Jenny, ¿qué día es hoy? Listo. Jenny, 40 días. Y entonces, esto es toda una historia y es una película. Y ya, hicimos todo este cuadro que me ha demorado 52 años para entenderlo. Pero, después de que se entiende, es fácil. Yo les enseño cómo se va a hacer, ¿ok? Tranquila. Respire profundo. Tranquila. Que yo sé cómo lograrlo. No te preocupes. Entonces, ya vienen las hormonas de la felicidad. ¡Ay! ¡Cómo somos de felices! ¡Eso! Día 43. ¡Lo logramos! Nos dimos cuenta cuál era la raíz, el pecado. ¿Cuál era la lista de los pecados? ¿Cuál era la culpa? Creamos conciencia. Hicimos, hicimos, nos hicimos responsables. Nos confesamos. Hicimos una lista de pecados. Hicimos todo este proceso durante 45 días. Nos costó, sí. Nos costó mucho, sí. Tanto que hoy casi no hago este evento. Ya les voy a contar por qué. Esperen un momentico que el chisme viene después. Es que me quiero concentrar aquí. Entonces, ya vienen las hormonas de la felicidad. ¿Y saben qué hormonas vamos a empezar a sacar? Endorfinas. Nos vamos a poner lindas porque somos productoras de energía. Somos productoras de hormonas de la felicidad. Nosotros, así como fabricamos las hormonas del estrés y fabricamos las hormonas del cortisol y las hormonas de la adrenalina y nos envejecemos y nos ponemos feas y gordas, de igual manera vamos a generar las hormonas de la felicidad. Y nos vamos a volver unos imanes, unas mujeres así todas hermosas, que el marido va a decir, uy, mamacita, ¿y usted qué le pasó, mi amor? ¿Usted para dónde va? ¿Usted por qué está tan bonita? Oiga, y esa mujer tan linda que yo tengo, y ya va a dejar de mirar a las otras, y ya va a dejar de mirar a las demás. ¿Saben por qué? Porque yo voy a empezar a tener autoestima, porque yo me voy a empezar a valorar, porque yo me voy a empezar a querer. ¿Y sabe qué? Me van a decir, oh, my God. Y así vieja y todo. Sí, porque es que vieja, soy más interesante. ¡Ah! ¿Cómo así, Marimeida? ¿En serio? Y no importa si uno tiene 52 años. No importa. No importa. Peribera, que ya lo voy a terminar de contar. Entonces, ahí ya vamos a empezar a activar, a ver qué dice aquí. La pituitaria. ¡Ay, por fin salí del cerebro reptiliano! ¡Oh, my God! ¿Ustedes saben cuánto yo llevo trabajando en el cerebro reptiliano? Y todos los lunes trabajo en el cerebro reptiliano. Y enseguida, y apenas voy para la pituitaria, que es el segundo cerebro, que es el cerebro límbico y es el cerebro emocional. Y entonces, ahí ya hablamos de la recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Música, sexo. ¡Oh! Y risa. Y nos vamos a volver jóvenes, bellas, divinas, preciosas. Esto es una película, ¿sí o no, Jenny? Bueno, cuéntenme qué aprendieron de este mapa mental. Este es un mapa mental. Este mapa nos va a dar la solución y la liberación de todos los pecados que has cometido hasta hoy. Van a rezar cuatro padres nuestros, cinco Ave Marías, pero se van a perdonar ustedes mismas. Me perdono por haber sido mala conmigo. Me perdono por haberme criticado. Me perdono porque no me gustaba mi cuerpo. Me perdono porque le pide, le pedí aprobación a los demás y tenía que dar mi aprobación a mí. Me perdono por toda la lista de los pecados. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Bueno, antes de seguir. Voy a tomar agua. Tomen agua, por favor. El agua es muy buena. Jenny, lo más sincero, el secreto aquí está en perdonarme. Dejemos de buscar perdón en los demás. Dejemos de buscar perdón en los hijos, en el esposo, en la mamá, el papá. Sáquelo de ahí, sáquelo de ahí. Perdono, me perdono. Me perdono. Me enfoco en mí. Me perdono por haber sido estresada. ¿Quieren que les haga un drama? Estoy lista para hacer drama. ¿Quieren que les haga un drama? Cuéntenme qué aprendieron antes del drama. Tomen agua. Respiren profundo. Mientras que me dicen qué aprendieron, yo voy a respirar profundo. Porque voy a hacer un drama. Pero el drama lo voy a hacer si me dicen, si Maribel da el drama. Si no me dicen que haga el drama, entonces yo ya terminé. Hasta luego, que estén muy bien. Si no me escriben, no tengo con quién hablar. Entonces hasta luego, que estén muy bien. Yo ya terminé. Hice mi taraya. Respira profundo, Maribel. Maribel da. Estoy esperando. Ahí ha de estar Jenny. Ay, sí, Maribel. Es que estoy muy ocupada. Aquí cepillando una persona y no puedo contestarle. Sí, ay, no, yo sí. Bueno. Vamos a hacer algo. Eso, Jenny. Ya me dio permiso. Bravo, Jenny. Bueno. Ya este reto se termina en dos días. Hoy es el día número 43. Y ya terminamos el reto. Drama. Eso, Lupita. Ya, Lupita. Me dio permiso de hacer un drama. Voy a hacer el drama. Listo. Bueno. Vamos a ver qué aprendieron hoy. Y ya leo lo que aprendieron y hago el drama. Listo. El drama ya es parte. Yo ya terminé. Se pueden retirar los que quieran. Hasta luego, que estén muy bien. Terminé ya el tema de hoy. Pero voy a hacer una dramatización de todo el contexto. Eso es lo que voy a hacer ahorita. Pero el tema en sí ya lo terminé. Bueno. Voy a leer. Es que vamos a leer. Hola. Voy a leer y voy a saludar. Que no había saludado porque Jenny, mi amiga bella y hermosa. I love you so much. Jenny Rocio Gómez Macías. Ya llevamos el reto número día 43 del tercer reto. Este es un reto que lo empezamos en septiembre. Llevamos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Y estamos en febrero. Y vamos a terminar. O sea que llevamos seis meses. Entonces, ¿yo qué estoy prometiendo? ¿Bajar de peso en cinco días? No. ¿Yo estoy prometiendo ser millonaria, saludable y feliz en cinco días? No. Yo estoy prometiendo que vas a ganar autoestima y que vas a perder peso. Pero es un proceso. Y es a través de una reprogramación neurocuántica. Esa es mi promesa. Con el tiempo, en cuantos días. Marimelda, yo quiero mañana levantarme, que haga así y que sea millonaria, saludable y feliz. Este no es el lugar para usted. Puede irse y retirarse hasta luego, que esté muy bien. Porque no es así. No funciona así. Ya me he dado cuenta que no funciona así. Entonces, Jenny, llevamos cinco meses. Jenny, llevamos seis meses, ¿cierto, Jenny? Bueno. Gracias, Jenny, por estar conmigo seis meses, todos los días a las once y once. Hoy me disculpan a todos porque no lo pude hacer, pero ahorita les hago el drama. Douglas Salas, hola, ¿cómo estás? Jenny, hola, ¿cómo estás? Guadalupe Bernal, Inés Castillo, Lupita. Hola, esa es mi amiga, Lupita. No he rescargado el libro porque he estado muy ocupada. No he podido sentarme en la computadora, pero te prometo que hoy. Es más, Lupita, hágame un favor, ¿sí? Es tan amable. Y me puede poner el link acá de su libro y lo promocionamos. Promocionemos tu libro acá, por favor. Me pones el link y lo voy a comprar y lo voy a compartir y lo voy a leer. Y al menos les voy a dar una leída del link. Por favor, Lupita. Listo. Estuve a punto de marcarte, pero me contuve. Autorizadas. Cuando yo no aparezca a las once y once es que tengo problemas. Cuando yo no aparezca a las once y once es que Maribelda no está bien. Hay un problema en la casa de Maribelda y ustedes la llaman, la buscan, van hasta la casa y la sacan de donde esté, pero hay un problema y realmente tuve un inconveniente ahora y no pude hacer el video. Listo. ¿Qué fue lo que te desenfocó? Ya te voy a contar. Bueno, dudo que yo, a ver, yo, a ver, yo, yo dudo mucho de mí. Y eso es lo que me estoy trabajando. Perfecto. Estoy trabajando para esa. Mira, si me dices, Maribelda, el próximo reto, ¿qué quieres? Yo te voy a decir lo que yo quiero y ustedes también necesito que me escriban. ¿En qué quiere que nos enfoquemos? En la duda, en el estrés y en la culpa y trabajamos esos tres sentimientos para que ganemos autoestima. O sea, ya pasamos, ya no, ya vamos a ir a otro, a otro, a otra escalita y es que ya encontramos la raíz de los problemas. Ahora vamos a trabajar la duda, el estrés y la culpa para pasar al segundo nivel que va a empezar a ser la valorización. Recuerda que tú no te valoras porque tienes deuda, porque tienes duda. Entonces ya vamos a trabajar realmente el amarme, el valorarme, el respetarme. Ese seguiría el siguiente paso. Y empezar a tener confianza. Ya vamos a trabajar en eso. Listo. José Kul Noruega, a los hombres, a ver, ¿qué les digo? Lo que pasa es que las mujeres tenemos más capacidad de expresarnos y de decir las cosas. Pero lo que pasa es que al hombre, el hombre en este momento está en la calle y ellos no tienen tiempo, digamos, de estar aquí sentados ni les preocupa ser gordos. Al hombre le importa más tener dinero en la mano porque el hombre con dinero en la mano compra mujeres bonitas. Pero nosotras que estamos en la casa, lavando la cocina, arreglando la cama, volteando a los niños, yéndolos a recoger, entonces nos engordamos, nos estresamos y cuando el hombre llega a la casa, nos ve y nos dice, ¿y usted qué hizo hoy? Y yo, no, pues aquí lavando, planchando, haciéndole el almuerzo. Y esa ensalada tan maluca que le quedó, ay, no, ¿cómo le parece que los hombres están lindos? No. Entonces, estoy dirigiéndome más a las mujeres y además las mujeres me conversan más. Entonces, esto va más para las mujeres. Aunque no quiere decir que el hombre que me conversa y el hombre que aporta no aprenda, sino que es como realmente hablo a la mujer que está gorda y a la mujer que es ama de casa y a la mujer que quiere ser profesional. Entonces, a los hombres si nos aportan les agradecería. Por ejemplo, Joel es un médico que nos aporta mucho y que es un hombre que puede compartir. Por ahí había otro señor que me hablaba de que tenía un niño interior y, o sea, porque un hombre le dice uno, ¿y cuántos años tiene su niño interior? Y el hombre mismo lo mira a uno. No sé, yo soy un varón. ¿Cuál hombre? ¿Cuál niño? Perdón. Bueno. Roy, Andrea, Andreita Cardona, hola, ¿cómo estás? Ángel Villegas. Hola, Ángel, gusto saludarte. Charlie Guerrero, Carlos. Y de hecho, si algún hombre me contesta, pues sería maravilloso, pero no veo ninguno. Eduardo, listo. Lupita dice, voy a por mis hijos a la escuela, voy manejando. Listo, pedimos a todos ayuda y no nos damos cuenta que está en nosotros. Exactamente, Jenny. Yo ya me di cuenta que el perdón, la liberación y el perdón viene de lado mío. Me perdono. Listo. Lo primero es hacer la lista de pecados y es decírsela a alguien y rezar. Jenny, en ese orden de ideas, lo de la lista de pecados, vamos a hacer una, digamos, una masterclass donde vamos a estar en privado. Va a ser privado, no va a ser público, Jenny, porque es que hay cosas que no las vamos a decir públicas. O sea, hay pecados que nos da pena decirlos en público. Entonces, nos vamos a reunir Jenny, Lupita, digamos, las que ya tenemos la lista de pecados y nos vamos a reunir y vamos a empezar a dar, decirnos los pecados. Y yo te voy a escuchar, yo tengo dos orejas y una boca. Entonces, yo me voy a poner unos ganchitos aquí, no voy a hablar y voy a poner mis dos oídos para escucharte y escuchar cuáles son tus pecados. Y cuando hacemos ese ejercicio, nos vamos a dar cuenta que vamos a podernos trascender a nosotras mismas. Listo. Pero de eso lo vamos a hablar, Jenny. Listo. Y también, perdóname a mí misma, a mi Espíritu Santo, exactamente. Es que el Espíritu Santo de quién es. No es el Espíritu Santo de que esté por allá, no es mi Espíritu Santo. Mi Espíritu Santo. Porque Jenny tiene su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es de cada ser. Cada ser tiene un Espíritu Santo. Exactamente. Mercedes, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Jorge González. Jenny dice, aprendí que hay que perdonarnos a nosotras mismas, que a veces pedimos a los santos, a los dioses que intercedan por nosotros. Buscar a alguien más que lo esté y está en nosotros mismos, exactamente. Para mí eso ha sido una revelación, de verdad. Porque yo decía, Diosito, ayúdame. Ay, ayúdame a tener este estrés. Ayúdame a tener esta culpa. Ayúdame a tener esta duda. Pero estaba fuera de mí. Ya me di cuenta que Dios, mi Espíritu Santo de Dios, soy hija de Dios. Pero tampoco me quiero creer ni pensar que soy Dios. Porque no soy capaz, todavía no tengo esa conciencia. Por ahora, soy hija de Él. Y si yo soy hija de Él, esta agua... Y si yo tomo agua, estoy tomando de la misma sustancia. Y si yo soy hija de mi papá, tengo la sangre de mi papá. Y si soy hija de mi mamá, tengo la sangre de mi mamá. Y si soy hija de mi papá, tengo la sangre de mi abuelo. Y si soy hija de mi abuelo, tengo la sangre de mis abuelos. Y si tengo la sangre de mis abuelos, tengo la sangre de mi tatarabuelo. Y si tengo la sangre de mi tatarabuelo, tengo la sangre de todos mis ancestros. Y tengo la sangre... Mi ADN está compuesta de todos mis ancestros. Y eso me encanta. ¡Qué emoción! Y cuando yo me perdono, perdono el árbol... ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Marcela, estoy liberando el árbol familiar de Marcela, Cardona. Estoy liberando a todos los Cardona. A todos les da risa. Jenny dice, drama, drama. Vamos a hacerle el drama. Bueno, ya leí todo. Gracias a ti porque aprendí muchísimas cosas. Les hago una pregunta antes de continuar con el próximo reto. ¿Quiere que salgamos a vacaciones o continuamos con el próximo reto? Se acaba este y ahí mismo empatamos con el próximo. Si me dice que empatamos con el próximo, al menos una persona o que quieren. Yo, María Imelda Cardona, ¿qué quiere? Quiero lo que Jenny diga. Quiero lo que Lupita diga. A ver, ¿qué quiere? ¿Seguimos? ¿Seguimos en el reto? Y empezamos a trabajar el autoestima. ¿Cómo valorarme más? ¿Cómo amarme? ¡Ay! ¿Cómo tener una autoestima? ¡Ay, qué emoción! Bueno, vamos a ver. Necesito. Quiero seguir. Bueno, sigamos. Y me van colocando qué tema, qué quieren que les trabaje en el tema. Listo. Mario Duarte. Oiga, y uno, ningún hombre habla. Es que es en serio que esto no es para hombres. Ya vi. A las mujeres también nos preocupa traer dinero. También quieres, Lupita, te pregunto. ¿Quieres que hablemos de autoestima enfocada en valorarnos para que nos llegue más dinero a nosotras como mujeres? Y también hacer, o sea, yo soy ama de casa, yo soy mamá, yo soy esposa, pero me quiero ver linda, me quiero ver hermosa, me quiero valorar y también tengo que tener, vea, quiero quitarme el estrés así. Lupita, ¿qué tal si nos quitamos el estrés con esto, con el calor que tengo de esta menopausa y me quito el calor con dinero? Y voy a decir, ay, no, qué rico quitarme el calor con esto. ¿Quieres que empiece a trabajar la valoración y aprender a hacer dinero y que el dinero me llegue y que yo diga, uy, no, 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 qué calor. Voy a quitarle el calor yéndome a pasear. Muchachas, ¿y qué tal si nos encontramos en las costas de México y nos vamos y nos hacemos un crucero por el Caribe? O nos vemos en las playas. Ay, qué emoción. Ustedes, imagina Lupita, nosotras vaciando por el mundo. Me gusta ir a viajar, me gusta viajar. Y los hombres que queden cuidando la casa. En lo personal, si un hombre de pronto habla, algún día lo llevamos a pasear. En lo personal, soy ama de casa, pero también quiero tener dinero. Listo. Entonces, choca esos cinco, Lupita. Vamos a enfocarnos en valorización, autoestima, enfocada en que nosotras podamos ganar dinero. Pero, ¿quieren a trabajar eso? Entonces, vamos a trabajar. Gana autoestima mientras perdes peso y valorarnos, porque ya nos tenemos que valorar. Y la valoración implica tener dinero, porque una persona que se valora tiene dinero en la mano. Y si no, no me hable que no se vista que no va. No me hable que no veje vista que no va. Porque este dinero me da valor. El valor es igual al dinero. El amor es igual al dinero. Si yo tengo autoestima, el dinero lo tengo que tener en mis manos. No me va a dejar mandar de ningún hombre. Ay, no, mentiras, hombres. Mentiras. Marido mío, no vea este programa. Marido mío, mentiras que es para yo quererlo más a usted. Oye, mi amor. No se me ponga celoso, mi amor. Y los hombres no se pongan celosos que no vamos a educar mal a las mujeres, ¿ok? Las vamos a poner muy lindas. Y las vamos a valorar. Y se van a poner más hermosas. I love you so much. Oye. Oye. Bueno, me van a decir, ay, Marimeida, usted qué va a hacer con estas mujeres. No las va a perder a todas. Hola. Hola, Sol. A ver. Sol Dainame Madeni. Hola, Neiro Enrique. Bueno. Por aquí ya me dijeron, hola. Seguimos en el reto. Eso, Alejandra. Ya me dio permiso de seguir en el reto. Entonces, el reto no se va a acabar. Excepto cuando me vaya de vacaciones, que me voy a ir para Colombia en el 17 de marzo. Me voy para Colombia. Pero ya hablamos de ese lapso de vacaciones, que voy a ir a Colombia. Y voy a ir a hacer un evento a Colombia. Y hablamos entonces. Listo. Perfecto. Bueno, ¿qué más? Listo. Ya el reto continúa. Ya está listo. Vamos a involucrar en el reto cómo valorarnos. Ese es el tema. Ganar autoestima. Entonces, ¿cómo vamos a ganar autoestima? Pues, lógicamente, al ganar autoestima vamos a trabajar la valoración. Y al valorarnos va involucrado lo que es el dinero. Muy bien. Perfecto. Listo. Dice, yo también creo que está bien seguir en el reto. Entonces, ya seguimos en el reto. Listo. Entonces, Jenny, seguimos en el reto. Alejandra, choque esos cinco. Seguimos en el reto. Lupita, ¿quieres seguir en el reto? Yo, me imagino que estás manejando, pero de igual manera, choque esos cinco. Pónganme corazoncitos. Colóquenme. Sí, queremos seguir en el reto. Yo voy a colocar. Sí, queremos seguir en el reto. Sí, queremos seguir en el reto. Y me colocan, por favor, unos corazoncitos. Corazones. Corazones, 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 corazones. Bravo. Listo. Voy a hacer el drama. ¿Qué era el drama que yo iba a hacer? A mí ya me olvidó. Bueno. El drama es el siguiente. Los días lunes, normalmente, vamos a mirar qué es lo que pasa con nosotras las amas de casa y qué pasa con nosotras las dueñas de perro. Mira el dueño, mira el perro. ¿Ya? ¿Ya no quiere que hable más? ¡Ay! Voy a hacer un drama. Miren, el drama es el siguiente. La vida es esta. Miren, tengo que sacar al perro. Miren la cocina. Estaba cocinando. Estaba lavando. Miren la lavadora. Llena de ropa. Hoy es lunes. Lunes de rebote. Soy ama de casa. Soy escritora. Estoy estresada. Tengo culpa. Miren la cocina. Mírenme. Ya lavé esto. Miren la hora que es. Son las cuatro y cuarenta y nueve. No he tendido la cama. Y entonces ahorita, aquí entre nos, llega mi marido y le digo, ay papi, estoy tan cansada. Estoy tan cansada, mi amor. Ay. Y él va a llegar y me va a decir, ¿y qué ha hecho? Y yo, ¿cómo así que qué he hecho? Todo el día he trabajado. A las once que iba a empezar el video, se me presentó un problema y tuve que ir a resolverlo. Y el perro me está ladrando. Y mírenme en este desorden. ¿Quién tiene la casa así, desorganizada? Esto es un drama. La vida es un drama. El perro ladrando. ¿Y usted qué quiere? Adivinen qué me está dando. Estrés. Estrés. Esto es un drama. Míralo. Que está estresado el perro. Entonces, ¿qué toca hacer? Ay, fuera de eso. Otra vez miren las facturas. Vean. Facturas. Facturas. Miren el escritorio otra vez como lo tengo. Miren la casa como la tengo. La... ¡Ay! Tony, te envía por ríe. Mírenme el desorden. La vida es un drama. Nosotras las mujeres, las amas de casa, las que trabajamos desde la casa, tenemos un problema de valorización porque nos sentimos desvalorizadas frente al hombre. Porque el hombre sale a la calle y trae dinero. El hombre sale a la calle, trabaja y gana dinero. Las mujeres nos quedamos en la casa. O sea, trabajamos como unas burras, trabajamos todo el día, el marido llega y la cama está sin tender. Y la cocina está desorganizada. Y nosotras estresadas, cansadas. Y ¿sabe qué? ¿Y usted qué hizo hoy? Él se fue a trabajar, a él le pagan el dinero y nosotras nos quedamos en la casa y no nos pagan. ¿Sabe qué deberían de hacer los hombres pagarnos a nosotras las mujeres? ¿Sí o no? Yo él sí contesta. Este es el único hombre que contesta en el grupo. Y si la mujer trabaja, y si la mujer se va para la calle, y si la mujer está ganando dinero, descuida el hogar, descuida a los hijos, y los hijos que son, se perdieron los hijos. Porque son mujeres que son unos machos, que no, y que eso es un problema que tenemos ahora social, que cuando se va la mujer a trabajar, los hijos se descuidan y no se sabe que es peor. Entonces, yo en este momento sí le pediría comedidamente a los hombres que nos entiendan, a nosotras las mujeres que estamos en la casa. Mírenme el desorden que tengo. Todo está tirado, hasta los cosméticos están por aquí. Si mi esposo llega, son las cinco de la tarde, va a llegar y me va a decir, ¿y usted qué hizo hoy? Yo veo todo desorganizado, y se los juro, que hoy estoy en estado de, Oh my God, los lunes hay mucho que hacer, los lunes hay que limpiar, los lunes hay que hacer. Ya llegaron las facturas, esto es un drama, esto es un drama, mira. Ya llegaron las facturas. ¿Por qué llegan las facturas? No entiendo. Si yo estoy trabajando el estrés. Ay, que me estresa, me estresa tener que abrir. ¡Oh! 256 dólares. Oh my God. ¡Uy! ¿De qué? ¿De gas? ¿De gas? ¿Y de electricidad? Ay, no, 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 no. Me va a dar un estrés. Entonces, no entiendo por qué las mujeres tenemos que aportar dinero y además tenemos que cocinar. ¿Me pueden explicar eso ustedes los hombres? Ah, no, pero la mujer es la que arregla la casa, la mujer es la que va por los niños, la mujer es la que atiende la cama, la mujer es la que hace. El hombre va y trabaja y trae el dinero a la casa, ¿sí o no? Pero no, nosotras no aportamos dinero. Entonces, me siento mal porque yo no aporto dinero. Pero ustedes sí pueden entender eso, hombres. Y claro, entonces la mujer se va volviendo corta, estresada. ¡Oh my God! Sí, Alejandra. Amiga, todo la estresa. Sí, señorita. A mí me estresa todo. A mí me estresa hasta respirar. A mí me estresa que ya tengo que pagar 256 dólares. ¡Oh! No, 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 no. Alejandra, le voy a hacer la lista de lo que a mí me estresa. Mire, Alejandra, de una vez para que vaya sabiendo cómo soy yo, ¿ok? Todo me estresa. Mire lo que me estresa. Alejandra, a mí me estresa. Me estresa todo. Me estresa mi papá. Me estresa mi mamá, aunque está muerta. Alejandra, me estresa ella. ¿Por qué? Porque debería haber hecho cosas que no hice. Debería haberle dicho cosas que no le dije. Y cada día pienso más en ella y me hace más falta, Alejandra. Y me estresa mi hijo porque mi hijo tiene apenas 21 años y es un teenager que no hace caso. Y mantiene el cuarto vuelto nada. Y no hace nada lo que necesita. Y sabe que a más me estresa, Alejandra, me estresa las facturas. Me estresa que llegan las facturas y hay que pagarlas. Y esta factura la pago yo. Yo la pago. No me la paga mi marido. La tengo que conseguir yo. Pero fuera de eso, tengo que limpiar la casa, lavar la ropa, tender la cama, sacar al perro. Y por los niños, sí, Alejandra, sí. Eso a mí me estresa todo. Me estresa hasta respirar. ¿Qué más me estresa? Venga, yo le digo, mi amor, que me estresa. Me estresa que yo soy muy exigente. Yo no tengo jefe, pero me exijo más que si tuviera jefe. Me estresa que soy perfeccionista. Me estresa que soy gritona y me estresa que soy exigente. ¿Y quién está hablando ahora? La jefe, gritona y exigente. Esa soy yo. Así hablo yo. Así. Estoy brava. Sí. Estoy estresada. Estoy haciendo un drama. De la vida. Porque así es la vida. ¿Qué me estresa? Que no me respondan cuando yo les digo que no me responden. Alejandra, gracias por decírmelo. Es parte del drama, Alejandra. No estoy enojada contigo. ¿Qué me estresa? Me estresa no cumplir mis metas. Me expresa abandonar mis sueños. Porque el día se me va a acabar porque ya son las cinco de la tarde y yo no he hecho hoy lo que tenía que hacer hoy porque todo está revolcado. Me estresa que el día de hoy no cumplí mis metas. Me estresa que soy estricta. Me estresa que vivo con el tiempo afanada, desesperada. Me estresa. ¿Qué más me estresa? Que quiero tener el control de todo. Todo lo quiero controlar. Todo lo quiero controlar. ¿Qué más me estresa? No, pues, ¿quieren? Me estresan más cosas. Me estresa que con el teléfono. Ay, señora. Ahí vienen, ¿quién es? Espera antes de que conteste, miren. Mi papá. Pero voy a capillar la cara. Voy a respirar profundo. ¿Qué va, papá? Hola, ¿cómo estás? Ah, bien, gracias. Estoy en ese proceso. Sí, estoy. Sí, señor. Estoy aquí en vivo. Vea, estoy por aquí en vivo. No, yo ya terminé ahorita, pero estoy en vivo porque el evento a las 11 de la tarde. Entonces, no lo pude hacer. Entonces, me puse en vivo. Ah, ya, ya, ya. Entonces, ¿la yo estaba haciendo? Sí, está en vivo. Le estoy grabando lo que usted está hablando. Ah, no, entonces, ¿a qué le llamó? ¿Ya vinieron? Levy y Santiago. No, no han venido todavía. Pero después de estar que llegan, ellos llegan a las 5 y ya van a tener. Ellos llegan a las 5 y yo todavía sin hacer todo lo que me propongo. Y el perro, espéreme, papá, un momentico. Espéreme un momentico, papá. Y entonces, por un lado, llama el papá. Por el otro lado, espérenme ahí. Mírenme, pues, la vida. Y enseguida hay que salir porque el perro ya está ladrando. Ay, no, qué cosa tan horrible. Y enseguida. Ve, mira, este otro, pues. Y vean la mierda que dejo, vean. Hasta recoger mierda tengo que hacer a Alejandra Morales. ¿Cómo le parece? Ay, qué estrés, qué cansancio. Cuando llega mi esposo, ya son las 6 de la tarde y yo le digo, qué cansancio. Y él me dice, ¿cansancio? ¿Y qué hizo? Nada, no he hecho nada. Perder el tiempo. ¿Y cómo así que perder el tiempo? Sí. ¿En qué se le va a usted el día? Hablando por televisión. ¿Cómo le parece? A ver, ahí está la comida, Toni. ¿Cómo usted? Ay, al perro no le gusta la comida que yo hago. Ay, bueno. Oiga el otro teléfono. Ay, no te desespero. Ay, mi amor, ayúdame. ¿Aló? Sí, hola, ¿cómo estás? Sí. No, yo voy a salir como en media hora, ¿listo? A las 5 y media estoy allá. Bueno, chao, pues. ¿Quieren más drama? Me lo dices. Entonces, yo colaboro en el refugio de animales y de eso me toca mucho. Ay, tan bella, carajo. Si ves, Alejandra, entonces, papá, ahí lo dejo que estoy haciendo el video. O sea, no lo voy a colgar, sino que lo dejo ahí, ¿listo? Bueno, entonces, bueno, yo ya quiero cerrar el tema y el tema es el siguiente. Es muy importante que tengas tu lista de estrés. Estas son las cosas que a mí me estresan. Y esto es el diario vivir. El diario vivir. No hay un día que yo no viva estas cosas, pero que tengo que aprender, aprender a ser consciente y aprender a que cuando me estreso, genero en mi cuerpo hormonas que me hacen más vieja, más fea, más gorda y que es un círculo vicioso. Entonces, cierro con esto. Mañana, ese era el drama que quería hacerles hoy. Hoy es un drama. La casa está vuelta un drama. Todo es un drama. Esta era yo antes. Mírenme cómo era antes. Cuando Santiago estaba pequeño, bajé de peso, adelgacé, pero la gordura está en la mente y esto del estrés y esto de la culpa y esto de los pecados, yo no lo sabía en esta época. Entonces, podemos realmente, mira, cambiar. Sí, claro que sí podemos cambiar. Realmente sí lo podemos lograr. Sí podemos. Antes era esta mujer. Ahora, mire, ese bebé ya no, ya este bebé ya cambió. Ya este bebé es un hombre de 22 años. Entonces, vamos a trabajar el autoestima. Vamos a aprender a valorarnos. Esa es la, eso es lo, sigue el reto. El reto sigue, el reto sigue y se llama estoy gorda, me abandoné, gana autoestima mientras pierdes peso. Ese es el reto. Y vamos a seguir trabajando lo que es la reprogramación neurocuántica. Eso es lo que vamos a trabajar. Y vamos a trabajar el sobrepeso emocional. Digamos que este es el programa, reprogramación neurocuántica, sobrepeso emocional. Mañana nos vemos a las 11 y 11. Mañana es el día número 44. El día 45 del reto voy a hacer un concurso para rifar un libro y voy a rifar una hora de coaching conmigo. Pero, ¿qué le pasa a Tony? ¿Qué le pasa a usted? Estoy haciendo el evento, Tony. Miren, pues, vea. Está aquí y miren aquí. Miren. Bueno, muchas gracias. Bueno, que estés muy bien. Mañana nos vemos. Chao. Mañana vamos a continuar. Mañana vamos a hablar de, ¿qué era lo que íbamos a hablar? ¿Cómo tener más confianza en sí mismo? ¿Les gustaría aprender cómo tener más confianza en sí mismo? Mañana vamos a trabajar eso, porque ya eso fue lo que hablamos. ¿Y qué más era lo que les iba a decir? Vamos a empezar a hablar de, ya vamos a empezar a hablar de todas estas emociones, del éxito, de la fuerza, de la confianza. Entonces, mañana vamos a empezar a trabajar en cómo tener más confianza en sí mismas y podernos querer valorar y convertirnos en ese imán para poder gestionar esa emoción de la culpa del estrés. Bueno, mañana nos vemos. Chao.